Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas ¿Cómo les va? Espero que muy, muy bien Que se encuentren excelentemente en este día Y que si lo están terminando y escuchándome cuando me lo están terminando Espero que hayan tenido un día excelente Bienvenidos de nuevo a los que ya me conocían Y a los que están compartiendo nuevamente un momento conmigo Y a los que no me conocían, yo soy Germán Rodríguez Acá en este canal estamos abordando tres temáticas muy importantes A través del mensaje que nos dan las cartas del tarot Ellos son el amor, el trabajo y la salud Vamos a ver esos mensajitos que tiene el universo para nosotros Así que vamos a tomarnos un momento para canalizar todas nuestras energías internas Todo lo que tengamos en mente, el mensaje que queramos recibir Para poder manifestarlo a través de las cartas Acuérdense que es muy importante respirar, tomarte un momento para poder concentrarte Y de esa manera saber que el mensaje es para vos Si, así que vamos a comenzar con el amor Si, vamos a comenzar con el amor Una vez que terminemos de manejar bien las cartas Y vamos a darle Bien, muy bien Cartas interesantes para el amor Nos salieron, si, tenemos al diablo Es una carta, una carta fuerte Una carta muy fuerte para el amor Pero vamos a ver qué significa Porque hay muchas malas concepciones sobre la carta del diablo Si, esta carta simboliza sobre todo fuego Esta carta simboliza atracción intensa Esta carta simboliza pasión, tentación en tus relaciones amorosas Si, es posible que estés experimentando una conexión ardiente Si, una conexión profunda con alguien en tu vida Sin embargo, tened cuidado de no caer en patrones destructivos Si, o comportamientos obsesivos Si, estás hecho un fuego Estás hecho un fuego Asegúrate de mantener un equilibrio saludable Y comunicarte abiertamente con tu pareja sobre lo que querés La segunda carta que nos sale es el 4 de copas invertidas Si, lo que nos dice que es posible que estés pasando Por algún cierto tipo de periodo de insatisfacción Si, un periodo de aburrimiento en tus relaciones amorosas Puede ser que sientas la ansiedad de buscar emociones nuevas Emociones Actividades emocionantes, si, en tu vida amorosa Es importante, sobre todo, que reflexiones Que reflexiones sobre lo que realmente querés en tu relación Si, dentro de una relación Y que te comuniques sobre eso de manera honesta De manera abierta con tu pareja, si Para poder superar cualquier obstáculo Si, la tercera carta La tercera carta es una carta de superación El 10 de espadas invertido que nos salió Nos sugiere que estás dejando atrás Situaciones o patrones emocionales, si Negativos en el amor Superaste, como bien sabes Momentos difíciles, si Pero ahora estás listo Estás lista para darle un nuevo comienzo a tus relaciones Tenemos que utilizar esta experiencia, si Como una oportunidad para poder crecer Y para poder establecer límites saludables, si Límites saludables en el amor Acordate siempre que mereces una relación basada en el respeto Si, una relación basada en el respeto mutuo Y sobre todo en el apoyo emocional Vamos a continuar con el tema del trabajo Mensajes muy fuertes para el amor, la verdad Bueno, en el trabajo tenemos la torre El 3 de oro es invertido Y el As de copas invertido La torre en el trabajo, como siempre Es una carta de cambio Esta carta nos simboliza en el trabajo La necesidad de liberarte De estructuras obsoletas, si De cosas que ya no sirven De patrones que ya no sirven De situaciones que ya no te sirven en tu carrera Es posible que en tu trabajo En tu situación financiera, cualquier sea Si, estás enfrentándote a cambios drásticos Estás enfrentándote a una crisis en tu entorno laboral, si Aprovecha esta oportunidad para reinventarte Si, busca nuevas formas de éxito Pero sobre todo, mantén una actitud abierta Mantén un actitud flexible hasta el cambio Que es algo que siempre decimos acá El cambio es inevitable Y tenemos que estar dispuestos a aceptarlo cuando ocurra Si, la segunda carta Es el 3 de oro es invertido Esta carta nos indica que hay cierta falta de colaboración En tu entorno laboral En tu entorno de trabajo Una cierta falta de colaboración O algún tipo de desacuerdo Si, puede ser que te encuentres lidiando con conflictos O alguna falta de armonía en tu equipo Es importante que practiques cualquier sea la forma de comunicación Pero que sea efectiva Y que busques soluciones Ya sean creativas, se podría decir Para poder resolver cualquier diferencia O cualquier desafío que surja Si, trabaja en cultivar relaciones positivas Si, trabaja en cultivar esas relaciones constructivas en tu carrera La tercera carta que tenemos es el as de copas invertido Si, el as de copas invertido Nos dice que estás emocionalmente insatisfecho Emocionalmente insatisfecho con tu trabajo Si, o capaz que no emocionalmente insatisfecho Pero poco inspirado Si, poco inspirado en tu trabajo Tomate el tiempo necesario para evaluar por completo tus metas Tus motivaciones profesionales Busca esas actividades dentro de tu trabajo Si es posible Si, que te apasionen Si, que te llenen de alegría en tu carrera Es muy importante no tener miedo De explorar nuevas oportunidades Y seguir tu intuición Si, tenés que seguir tu intuición Hacia un camino profesional que sea más satisfactorio Muy bien, nos entendimos Muy bien, me alegro La tercera carta Como siempre Si tenemos alguna duda De las cartas Del mensaje que tienen Alguna de ellas Yo te voy a estar muy contento De responderte abajo En la caja de comentarios Si Así que no tengas miedo De participar No tengas miedo De despejarte De todas las dudas que tenga Ya sea la carta Ya sea la combinación De las mismas O que tiene que ver Una con la otra Si Pregúntame abajo Que yo voy a estar muy feliz De contestarte Vamos con la salud Si El 5 de espadas Tenemos a la luna invertida Y tenemos al 8 de espadas Si Como estamos con las espadas Hoy por favor Bueno El 5 de espadas En posición normal Si Simboliza La necesidad De liberarte Simboliza La necesidad De liberación De esos patrones Mentales negativos De esos patrones Mentales Autodestructivos Si Que pueden estar Afectando tu bienestar Es importante Es importante Que te enfoques En cultivar Una mentalidad positiva Y poder nutrir Esa salud mental Esa salud mental Que a veces tenemos De derrota Si Que sentimos Que estamos derrotados No Hay que seguir Para adelante Tenés que buscar Formas de liberar El estrés Tenés que encontrar Actividades que te ayuden A relajarte Y sobre todo Rejuvenecer Si La luna invertida Otra carta emocional Si Capaz que estás Experimentando Algún cierto tipo De confusión O falta de claridad En cuanto a tu bienestar Emocional Si Puede ser que te resulte Difícil identificar Cuáles son realmente Tus necesidades emocionales Y Puede ser que te encuentres En un momento Que te sea difícil Encontrar el equilibrio Adecuado Si Pero tenés que tomarte El tiempo necesario Para poder explorar Esas emociones Y buscar el apoyo Si es necesario No temas En buscar ayuda Profesional Si sentís que tenés que Buscar Por así decirlo Algún cierto tipo De apoyo Adicional Si Muy bien El 8 de espadas Finalizando con la lectura Y finalizando con la salud Nos indica Que estás liberándote De nuevo Liberándote Si Muy bien De situaciones O creencias Que te limitaban En tu salud Si Encontraste La fuerza Encontraste la fuerza Para superar obstáculos Y te encontrarás En un camino Para poder recuperarte En un camino De recuperación En un camino De bienestar Tenés que usar Esta experiencia Como una oportunidad Para poder Fortalecerte Y para poder cultivar Una vida saludable En todos Los aspectos Si Acordate que vos Y solo vos Tenés el poder De cuidar De vos misma De vos mismo Y priorizar Tu bienestar Si Espero que esta lectura Te haya servido Y que estas cartas Acordate como siempre Que son solamente Una guía Una guía Para tu crecimiento Personal Pero que sos vos Quien tiene el poder Siempre De tomar decisiones Y el poder Siempre De darle forma A tu destino Confía en tu intuición Si Seguí adelante Te deseo lo mejor En tu camino Te agradezco El haberme escuchado Y espero que la tirada De cartas Que acabas de escuchar Sea de utilidad Para vos Y para tu vida Agradecería también Que te suscribas Y si te gustó el video Le des like Y lo compartas Soy Germán Rodríguez Nos estaremos hablando mañana Así que bendita O bendito seas Si te gustó el video